Por ahí buen provecho a los que están comiendo por acá de este lado, un placer estar con todos ustedes, toda la gente por acá, Santiago, Papasquiao, Familia Galvez, Familia Soto, el salón especial, así damos inicio, Auténticos Reyes de Kenesacateca, saludos a toda la gente de Chicago, compadre, Auténticos Reyes, y claro que se puede, ¡Como! ¡Ándole! Auténticos Reyes de Kenesacateca Auténticos Reyes de Kenesacateca Auténticos Reyes de Kenesacateca, saludos a toda la terraza de Durango, a la gente de Estados Unidos, Auténticos Reyes de Kenesacateca, ¡Como! ¡Bien, bien, 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 bien! Y así vamos a inicio Con los temas restritos Compaciándoles esta bonita tarde Y claro que se puede ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!